Hola, buenas tardes, bienvenidos a Amigos de la India. Hola, buenas tardes, ya estamos aquí un año más y vamos a ver si me podéis aguantar durante horita y media y os pongo un poco al día de qué es lo que nos va a venir encima con el año del cerdo de tierra. En principio nos congratulamos de ir terminando ya con el año del perro porque hay mucha gente que no ha tolerado demasiado bien el tipo de clima del año del perro y esto pues ha derivado en todos estos resfriados que tenemos a final de año y principios del 2019. El perro que está por aquí ha sido un clima de la zona noroeste. Entonces se parecía mucho, como os dije el año pasado, a un clima de mes de octubre. Y en octubre lo mismo te puede hacer un sol que te hace sudar, que ha hecho charla, como te puede caer una tormenta súbita con aire frío del norte y brillas una bronquitis. ¿Por qué está pasando estos días? Pues justamente eso. De hecho ya hace nada menos de una semana me quedé sin voz con tanta subida y bajada de cambio justo en la primera charla del año chino. Así que como os prometí que os diría con que he recuperado la voz, pues vamos a hacer unos minutos de publicidad. Te bajas al supermercado chino y le dices al chino peipaqua y te dice hi. Entonces es un jarabe, quiero decir, un jarabe de ocho plantas, funciona muy bien y te deja la garganta como nueva para seguir hablando de años chinos. O sea que dicho esto, es para la garganta. Sí, para la garganta. El pein no me acuerdo bien el sistema, pero bueno, esto quiere decir ocho y esto plantas, o sea que por ahí va. Sí, pero es igual, si se lo dices así, te lo sacan así, ¿vale? Sí, todo controlado. El bársamo del tibre, ¿no? Bueno, también ayuda, lo que pasa es que para ingerirlo es más difícil. Se puede, pero ya con mucha más precaución. Bien, pues gracias a esto ya estamos aquí hoy y os voy a explicar un poco a fondo qué significa un año del cerdo, más allá del simpático animalito, de todas las figuras. Ahora que China está abriendo un poco toda su área cultural a nosotros y bueno, vamos a tener una celebración de año nuevo chino con desfile en las calles, ya se van en las páginas web, sobre todo que hablan de China o páginas web de entidades chinas, pues ya se nos explica curiosidades, cositas relacionadas con el año nuevo, como supersticiones, rituales que se van incorporando, más o menos como nuestros rituales de año nuevo, pero teniendo en cuenta que ellos se encuentran en el año 4717 del calendario de los 10.000 años, han acumulado bastantes más supersticiones. Entre ellas el día del cambio de año chino no se limpia. Yo me he quedado con las buenas. Sobre todo que está en el cerdo. Sí, a los niños se les da un sobrecito rojo cerrado con dinero y se intercambia, se mueven muchísimas cantidades de dinero. Luego del cambio de año chino será el día 5, pues del 6 al 10 es fiesta en China, son 4 días es fiesta. Luego los siguientes 15 días son para la celebración del año nuevo y para ir a visitar a los familiares que viven en la otra punta de China. Y bueno, se procura hacer todos los actos que se considera que dan buena suerte. Siempre oiréis a los chinos hablar de buena o mala suerte. No se tienen nada más. No te hablan de religión, ni de taoísmo, ni de filosofía, ni de causas esotéricas. Lo acaban traduciendo todo a buena o mala suerte, pero aún así no es tan simple el concepto. Ellos lo explican así, de esta manera, cuando una cosa dicen, mira, esto trae mala suerte. La gente ya no te lo discute más, no tienes que explicarle el porqué. Entre algunas de las cosas que daban mala suerte era matar. No puedes matar a nadie el día del año chino. ¿Cabe mal? ¿Cabe mal? Pero lo he visto en una web. Normalmente se refieren a matar animales. Es decir, no hay matanza en el día del año nuevo chino, pero se supone que tampoco personas. Dicen, no hombre, no puedo matar al pollo, pues mato a mi prima. No. Entonces, bueno, pues podéis ver en diversas páginas web. Luego, más adelante, colgaré los apuntes. Cuando termine la jornada de charla, os pasaré los apuntes y con algunas referencias de web y bibliográficas también, para que podáis investigar, porque hay bastante sustancia. Ahora bien, en lo que nos vamos a meter hoy es en explicar qué es cerdo de tierra si le quitamos la imagen del animal. De hecho, pues alguna vez hemos hablado de que, bueno, los animales del horóscopo chino llevan pocos años funcionando. Prácticamente ha sido el siglo pasado cuando se han popularizado más. Antes se llamaba simplemente troncos y ramas. Entonces, el cerdo es el tronco 3, rama 6. Pero claro, si dices este es el año, tronco 3, rama 6, pues a la gente no le hace tanta gracia. Hubo un momento en que este sistema, en el cual se mide el movimiento de la energía durante ciclos de 60 años, no era muy accesible al pueblo. En el momento que el pueblo se vuelve más lego, más alfabetizado, se quieren interesar por la cultura profunda del país. Y entonces, lo que hicieron fue juntar el calendario de los unos que había viajado entre Oriente y Occidente por sus diversas conquistas en el oeste de Asia y en el este de Europa, habían ido moviendo los signos de nuestro horóscopo y los habían ido convirtiendo en imágenes de 12 animales que conocieran ellos. O sea, eso incluía el zorro, el conejo, animales que ellos tocaban en su día a día. Estaba el leopardo, me parece. Entonces, ese horóscopo de 12 animales que procede del nuestro, dejó de ser un calendario solar, como nuestro horóscopo, que se mide por solsticios y equinoccios, y pasó a ser únicamente un calendario lunar. Eso, cogiendo 12 meses lunares y poniéndoles nombres de animales, con eso se constituyó el horóscopo chino. Por lo menos el que conocemos actualmente a nivel popular. Los 12 animales representan 12 tipos de comportamiento de la naturaleza y ya tuvieron, pues, como cuidado en ir cambiando los animales hasta que consiguieron tener 12 que tuvieran exactamente la cualidad inherente al clima que queremos representar. Hoy no os voy a explicar lo de los troncos y las ramas, porque lo mismo es dormir. Entonces, bueno, lo más básico es que nuestro universo se compone de una energía, el Chi, según los chinos, que se mueve, se transforma, se convierte en los 10.000 seres a base de combinaciones de ceros y unos. O sea, combinaciones de yang, que es energía en expansión, y yin, que es energía en contracción, o sea, que se convierte en materia, en esta dirección. Según la dosis de yin y yang, una cosa es un objeto u otro, o un tipo de persona u otra. Parece mentira lo que se ha conseguido hacer a base solamente de ceros y unos en el mundo de la informática. Puedes ver videojuegos de altísima resolución con cualidades humanas prácticamente solo trabajando en base 2. Imagínate cuando nuestro cerebro nos dé para trabajar en base multidimensional. Entonces, el yin y el yang se combinan, se genera un movimiento que se llama la ley de los 5 movimientos, o de los 5 palacios de la transformación, en la cual el yin, o sea, cuando una cosa está muy contraída, se llama elemento agua, cuando el yin se empieza a expandir, se llama madera, cuando ya está expandido del todo, cuando una cosa tiene poca materia y mucha energía, es el yang, y se llama fuego, elemento fuego, y cuando la energía se va condensando y se convierte en materia, se llama metal. Esto representa el invierno, primavera, verano y otoño. Entre medio de cada uno de ellos hay un elemento más, que es el elemento tierra, que es el que sirve de transformador de uno hacia el otro, el que sirve de cambio de una estación a la siguiente, por ejemplo. Y a la hora de jugar con los 5 elementos para el Feng Shui, para la salud, para diagnósticos de medicina, entonces colocamos el elemento tierra aquí, y se crea una relación de tipo, pues como el juego de piedra, papel, tijera, pero con 5 elementos. Con todo esto ya tenemos la estructura suficiente como para manejar cualquier cosa a nivel de conocimiento del clima, de la naturaleza, del ser humano, de su salud, o del comportamiento de las sociedades, el Feng Shui, todo esto sale de esta relación. Es una fórmula sencilla, pero que la podemos complicar al infinito. Bien, pues de esto ya tenemos bastante, lo único que tenemos que ver es que los signos, los 12 signos, van por parejas y comparten elementos. Es decir, si hay una rata de agua, cada año siguiente es búfalo de agua. Después del agua vendrán madera, tigre y conejo de madera, dragón y serpiente de fuego, caballo y cabra de tierra. Y así, hasta que se repita un elemento, pasarán 60 años. Eso quiere decir que cada 60 años, el año se parece muchísimo al de entonces. Este va a ser exactamente igual que 1959. año en el que estuve mirando efemérides de años anteriores y los años 56, 57, 58, casi todo lo que salía en Wikipedia era Estados Unidos ha detonado otra bomba atómica, era cuando se estaban haciendo experimentos. Sí, en el 59 fue la guerra de los satélites. Es decir, en el año del cerdo, que ya os anticipo que es un buenazo, no hubo tanta actitud belicista o beligerante como en los años anteriores, que era pura guerra fría. La guerra era de posicionamiento nuclear, básicamente. Y imaginaos las guerras de espionaje que estarían detrás fondo. En el año del cerdo, en 1959, se puso la cosa un poquito más, se trabajó más la unidad, la comunicación. Lo que pasa es que era una época en que el mundo era muy fascista. En esas épocas, todo el siglo pasado, ha habido movimientos muy represivos. En 1959, de hecho, nació la banda terrorista ETA. Aquí se creó Televisión de Cataluña, en Miramar. Fue un acontecimiento porque solo hacía tres años que se había creado Televisión Española, en 1956. Fue un empujón. Hubo algunas catástrofes bastante graves de accidentes naturales. Creo que fue un terremoto en México que hubo como 1.500 muertos, una barbaridad. Es decir, si 1.500 muertos, si eso lo hace un terrorista, por ejemplo, se convierte en un acontecimiento que dura décadas. Como noticia, ¿no? Muchísimo. Pero, básicamente, lo que hicieron los gobiernos fue lanzar satélites al espacio a ver quién controlaba la televisión. Es decir, la guerra del año 59 en adelante fue controlar a las masas mediante la tele. Porque en un año del cerdo la gente lo que hace es ver la tele, sobre todo. Es decir, y si no tienen tele, pues la chimenea esa que hace lucecitas que es falsa y que tiene música, lo que sea, que puedan mirar desde el sofá. Entonces, claro, esto no lo hacen los gobiernos sabiendo lo que hacen, a no ser que sea el gobierno chino. Pero sí que hubo una auténtica carrera por colocar satélites y se empezó a trabajar por mucho la manipulación de masas mediante la televisión que ha llegado a su momento álgido, pues ahora mismo. Un momento de que, además, como apoyo a la televisión, ya no está la radio, sino que utilizan internet. Internet, las redes sociales... O sea, ahora es cuando estamos más sometidos a bombardeos de ese tipo. Aún así, dentro de lo que cabe, fue un año sanote. Hubo mucha represión en países de Sudamérica porque empezó a haber huelgas y rebeliones importantes de trabajadores porque querían mejor calidad de vida. Es decir, así como en otros años se ha luchado contra explotación o contra movimientos políticos, en el 59 la gente quería estar en su casa con su familia y tener fiesta los domingos y esas cosas. Y si puede ser los sábados y no trabajar tantas horas. O sea, que las peticiones eran esas. Y bueno, hubo represiones bastante importantes en algunos países, contra obreros, cierre de fábricas, expulsiones de miles de personas a la calle. O sea, echaban a todos a mil y pico de trabajadores. Un mil quinientos creo que echaron en Argentina. Entonces, fue un año que rompió un poco, con una racha de años un poquito más combativos en las épocas anteriores. Ya se ve que el cerdo es un final del ciclo, que es el último de los doce. Y empieza a aquietar la energía hacia el descanso, la calma, un mayor disfrute de las cosas básicas de la vida, de las más elementales y de estar a gustito con la familia. Los años chinos, aparte de lo que os he explicado antes, que ya se os habrá olvidado, obedecen a movimientos del planeta Júpiter, que tarda, pues, doce años lunares en dar una vuelta al Sol. Entonces, si lo calculamos en meses lunares, los doce años del horóscopo chino nos dejan clavado un año de Júpiter, una vuelta entera de Júpiter al Sol. Entonces, ¿qué es el signo del cerdo? Es cuando Júpiter va a estar durante un año en el horizonte de nuestro hemisferio norte, ocupando el noroeste. Eso, y nada más que eso, representa el año del cerdo, con todas las connotaciones climáticas que supone eso. Es decir, el hecho de tener a Júpiter en esa dirección. Júpiter es una gran masa planetaria, es un planeta que en algunos casos lo consideran femenino, en Feng Shui, que lo llaman el gran duque, pero, astrológicamente, se considera un planeta madre, un planeta maternal enorme, es como un gran útero, y esa energía veniendo desde esa dirección hace como que el viento viene mayoritariamente desde el noroeste, con lo cual tiende a ser frío. Es decir, más frío que cuando viene del sur, evidentemente. De hecho, como son doce signos y ocho puntos cardinales, hay que repartirlos un poco. Así que se considera, efectos de Feng Shui, lo vemos al final, que tanto el perro como el cerdo representan a Júpiter en el noroeste. El perro es cuando está más cerca del oeste, o sea, es un clima más de otoño, y el cerdo representa cuando ya está cerca del noroeste, y por lo tanto es un clima más de invierno. Es decir, estos tres signos, búfalo, cerdo y rata, representan tres años que vienen ahora, que son invernales. Es decir, que va a hacer frío. Mira, se te está poniendo cara de frío. ¿De ganas también? Sí, va a hacer la media aritmética de todo el año. Por ejemplo, en el año 2014, año del caballo, hizo calor. O sea, si hacías la media del año, el verano duró como cuatro o cinco meses implacable. Más, luego hizo calor un montón de meses al año. Así que algún día de invierno que te pusieras a menos dos grados, no descompensó eso, esa media aritmética. No sé si alguien se dedica a hacer esas medias de temperatura, pero sería muy interesante verlo. Porque cada uno de estos animales representa un mes del año. O sea, representa un año. Es decir, una posición de Júpiter en su ciclo de doce años representa un mes de nuestros meses lunares del año, y también representa los ciclos de dos horas por los que se mueven los meridianos de acupuntura. Así que, si se comienza por la gata, que es diciembre, representa el mes de diciembre, que es el primer mes de los copos chinos, y finalizamos con el año del cerdo, que representa un poco un fin de ciclo. Es decir, cuando una situación, un aprendizaje de doce años se considera por terminado. El cerdo, ¿os acordáis de lo que os explicaba del campeonato entre todos los animales para ir al palacio del emperador amarillo? El emperador tenía que perder ya su grado físico y ascender a los cielos como inmortal. Y antes de ello tenía que dejar un legado a la humanidad en forma de conocimiento. Esa es la forma en que se explica el nacimiento del horóscopo chino. El emperador amarillo convocó a todos los animales a una carrera y los doce primeros que llegaran al palacio del emperador, por los medios que fuera, que también se valorarían, ocuparían en dos lugares en el horóscopo chino. La rata cometió dos delitos. Uno lo explicamos el año pasado. Se subió encima del testuz del búfalo, sin que él se diera cuenta, y cuando el búfalo con el cuerno abrió un poquito la puerta del palacio del emperador, entonces saltó la rata de su testuz, entró la primera y se quedó con el primer lugar. El horóscopo chino, como representando el mes de diciembre, que es el mes de los supervivientes, solo los supervivientes sobreviven, siendo la más lista y dejando al búfalo con depresión eterna. Y las ratas humanas también. Sí, un poquito también. Las personas del año de la rata son auténticas supervivientes, admirables además. De la forma que sea sobreviven. El segundo delito de la rata fue que le prometió al gato que le despertaría por la mañana para ir a la carrera, que no sabes qué hizo, ¿no? Por la muy sinvergüenza, pues, se montó en el búfalo y dejó al gato poniendo el fotoma. Dice, bueno, dicen que esa es la razón por la que los gatos persiguen a las ratas y roedores en general, y por qué los matan sin tener hambre. Bueno, un gato... Bueno, además juegan con ellos. Sí, sí, juegan a ping-pong con ellos hasta que mueren, pero juegan con su cadáver, pero no se los comen. ¿Hace mucho tiempo? Sí, dicen que es por eso. Cuando... Bien, pues faltaba un animal, ¿no? Faltaba el gato, que se supone que tenía que completar el ciclo, así que dijeron, bueno, pues se van a quedar en once. Entonces, la cabra, que es el filántropo de los pocochinos, oyó unos chillidos que parecían los de un bebé, y salió fuera y vio que estaban conduciendo un cerdo al matadero. Lo observó, yo que chillaba, pero el cerdo no se resistía, no estaba haciendo fuerza. Yo sé que es un animal grande y fuerte. Se estaba dejando llevar al matadero llorando. Es decir, lo que percibió la cabra es que el cerdo se estaba dejando sacrificar por el bien del hombre. Es decir, en los pocochinos, los animales tienen muy implementado el hecho de que están al servicio del hombre. La cabra es la que salvó del hambre a la humanidad. No sé si vosotros no... Aquí no dimos la charla del año de la cabra. No, no quedamos con el gallo. Pero bueno, la cabra se encontró unas semillas, se las guardó en el hocico, no sabía para qué servirían, y en su peregrinaje un día, pues, encontró a los hombres muriéndose de hambre. Entonces, la cabra estornudó, las semillas se clavaron en el suelo, germinaron y de ahí nació la agricultura. Entonces, por eso, cuando es el año de la cabra, la dibujan con un saquito, que no es de dinero, es de comida, es de grano, de trigo, de avivina. Es decir, del cereal que la cabra le enseñó a la humanidad. Entonces, los dos filántropos del horóscopo chino son la cabra y el cerdo. La cabra, viendo la buena intención con la que el animal se dejaba llevar al matadero, se lo comunicó al emperador, le conmovió y rescataron al cerdo y le dejaron el último puesto del horóscopo chino. Y como cierre a todo un trabajo de aprendizaje, esto serían las doce pruebas de Hércules de un ser humano, nos queda el último, que es el más grato y a la vez, muchas veces, el más difícil, que es aprender a disfrutar de la vida. Relájate y disfruta. No va a ser tan fácil para mucha gente. Bien, ¿qué vamos a tener en el año del cerdo? Pues de momento, como decíamos, un clima del mes de noviembre. Una energía en la que el viento, las corrientes de la naturaleza, vienen por el noroeste y, por lo tanto, pues hace rasca. Hace un cierto fresquito. Imaginaos cómo es el mes de noviembre. Que es que, como a veces os lo pasáis con la vista puesta en las navidades, tanto los que las esperan como los que las odian, como los que las sufren, noviembre nos pasa bastante desapercibido. Aparte de fiestas, lo que tenemos es la fiesta de difuntos. Es decir, ¿qué pasa en noviembre a nivel clima? En octubre todavía podemos estar con manga corta según cómo sea el año. Podemos estar de terrazas y se está bien en la calle. El día dura bastante todavía, aún es bastante largo, y nos calentamos al sol a la intemperie. En noviembre... Caen las hojas. Y aparece un ser extraño que se llama la castañera. Y una cosa negra en la cabeza. Y lo ponía así. Que ahora ya no son abuelas, que ahora es un señor. No es lo mismo. Es un señor joven. Ya no hay una cosa negra en la cabeza. Pero es la llegada del frío. Es como la gente se compraba unas castañas y se las metía en el bolsillo. Y luego en la mano para calentarse. Se cogían muy calientes, te metían las castañas en el bolsillo y con eso te calentabas el interior del cuerpo. Noviembre tiene un cariz en el que los días no son todavía demasiado grises, apagados, oscuros y excesivamente fríos. Pero se empieza a estar bien en casa. Y esa es la clave de la energía del cerdo. Es decir, en noviembre sales a la calle y sí, no está mal porque hace sol, pero al cabo de un ratito se baja el sol o pasas por la sombra y ves que ya no se está bien en la calle. Es el momento en el que empiezas a perderle el gustito al hecho de estar a la intemperie. ¿Y qué haces? Revisas tu casa y, bueno, ¿qué hace falta para que en una casa se esté bien? Es decir, te puedas recluir durante tiempo indefinido. Pues bueno, un sofá. Es decir, la gente del año del cerdo suele tener el sofá de sus sueños. Una nevera. Es decir, al cerdo le gusta una nevera de esas que tiene dos puertas. Esa que tiene un botón que suelta coditos para las caipirinhas y los mosquitos. Pues uno de esos que sabes que tienes de sobra. Sobre todo una despensa llena. Y algo con lo que entretenerse. El que esté solo, pues una tele bien grande. Esas que ocupa toda la pared. Y el que pueda, amigos y familia. Es decir, el cerdo no hace distinción de si eres de su sangre o no. La gente a la que considera su familia, por lo que sea porque se encuentra bien, se lo lleva para casa. Y entonces es proclive a invitar a gente no ruidosa a pasar ratitos en su sofá. Es decir, al cerdo le gusta estar a gusto con la gente, le gusta hablar, reír. Pero es suave en el trato. Es tranquilo, es calmo en la forma de relacionarse. Y por lo tanto, si tiene crío, le pone una disciplina bastante estricta en la cuestión de montar escándalo o destrozar cosas. Ahí marca bastante el cerdo. Ahí pone cara de jabalí realmente y te corta las alas en ese sentido. La naturaleza nos va a brindar este año la oportunidad de revisar nuestra casa, ver lo que le falta para que sea un lugar adecuado, agradable y donde se pueda desarrollar buenas relaciones. O simplemente donde puedas recluirte con comodidad y lo vas a solucionar. Es decir, pues si no estás cómodo con tu sofá, este año se van a vender sofás como churros. Ya lo he dicho. Si queréis invertir en algo, invertid en sofás. No invertáis en bitcoin. Comprad acciones de fabricantes de sofás que los hacen en China todos, además. Venden desde China. Y bien, pues sí, todo lo que está relacionado con la comida, a la gente se le estropeará mucha comida de la despensa y de la nevera porque quizá comprarán demasiado. Aún así, el cerdo no es como la rata que sale a buscar comida por puro miedo. Por puro miedo a morir de hambre. El cerdo va sobrado. Tiene una sensación de abundancia. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en el mes de noviembre? Aparte de que empieza a hacer frasquito. A ver, ¿qué tenemos en una casa de pueblo que podéis encontrar después de... al final del otoño? La cosilla. La matanza del cerdo. Sí, claro. La cosilla. La cosilla. Tú te vas en noviembre a una casa de pueblo, sobre todo en el interior de... en Castilla, por ejemplo, y te vas a encontrar toda la lista de todo lo que le han sacado al cerdo, en todos los chorizos, las morcillas colgando, los que en la zona de jamones pues tendrán la pata allí colgada a la intemperie. Es decir, una sensación de abundancia tremenda, porque de un cerdo sacas una cantidad de cosas variadas, ya no solamente cantidad, sino una gran variedad de cosas. Tienes todo lo que has cosechado, pues después de las fiestas de la Virgen de Augusto, que la gente ha hecho el parón, que es cuando estamos en elemento tierra, es decir, la canícula, el calor del verano, cuece de esos alimentos que están a punto de ser cosechados y les da el último hermón para que estén en su punto para recoger en septiembre. Y en septiembre pues empiezas a recoger grano, depende de las zonas, se recogen los higos, se recogen las granadas, también, sobre todo de uva, pues se llena, ¿no? Y al cabo de dos meses, ¿qué tienes de todos esos productos? No los tienes frescos, pero los tienes en conserva, tienes los higos secos, tienes las uvas pasas, tienes el vino, tienes absolutamente toda la abundancia que ha desparramado la naturaleza a tu alrededor, que la has recogido a manos llenas en septiembre, que luego lo has ido convirtiendo en cosas imperecederas, en cosas de larga duración, y que eso es lo que llena la cena de una casa de pueblo, pues de toda la vida. Básicamente, no tener que comprar absolutamente nada durante todo el mes de noviembre, por lo menos, y si puede ser diciembre. Entonces, en diciembre te puede quedar comida o no, pero en noviembre estás saturado de abundancia. La sensación, como decíamos en fisonomía del rostro, ¿no? Cuando una persona no tiene demasiadas complicaciones en la vida, se va volviendo redonda, no tiene retracciones, ni en la cara, ni en el cuerpo. Cuanto menos lucha en tu persona, cuanto menos lucha en tu vida, más te vas abombando y te vas convirtiendo en el ser inocente y mantenido, que es un bebé. Entonces, cuando ves esas personas que se han ido, ese señor que se va haciendo mayor y se va quedando calvito, barrigón, con mamas, incluso, que se va llenando como de chichas, y a su mujer le llama mamá, oye, mamá, ¿me traes esto? Ya hemos fabricado un bebé que ya lo tiene todo, ¿no? Ella tiene dinero, tiene una persona que le cuida, pues ya no crea retracciones en su rostro, todo son abombamientos. Pues el cerdo prácticamente está carente de retracciones, es todo redondito, es absolutamente redondo y mullido, y eso significa la sensación de abundancia, la sensación de que no me falta de nada. Es decir, el cerdo ostenta abundancia. Él es abundancia, va cargado de comida en sí mismo, él es un receptáculo de comida, de grandes cantidades de comida. Además, un cerdo come absolutamente de todo. Tiras patatas, las patatas que tú no quieres, con piel y todo, le tiras las sobras de la comida, le tiras a tu cuñado, le tiras lo que sea, se lo come. Entonces, el cerdo tiene un hígado enorme, un aparato digestivo impresionante y con lo cual un instinto de supervivencia tremendo. Igual que las personas de carácter nutricio, los que tienen el cobote ancho, que son puro hígado, puro aparato digestivo y por lo tanto son gente que puede sobrevivir comiendo solo carne, por ejemplo. ¿Quién sobrevivía en el oeste americano? Los carnívoros, que solo podían comer carne seca en las largas travesías, no había nada cultivado, no había cosas que recoger, había mucha travesía por el desierto y lo único que llevabas en las alforjas del caballo era tasajo, que era carne desecada y que a veces se fermentaba incluso. Y esa gente, vale que se morían a los 40 años, pero sobrevivían solo con eso, ¿no? Sin comer vegetales, sin tirar el escorbuto, la gente ha llegado grande. Y así es nuestro amigo el cerdo, que nos va a obsequiar este año con una ostentación de sensación de abundancia. No os vais a hacer ricos este año, la mayoría no. Vais a tener la sensación de que necesitáis menos cosas. Y si no es así ir al psicólogo este año, porque si en un año del cerdo todavía vas a llorar por lo que no tienes, te quedan luego los 11 siguientes para pasar las camutas cuando realmente sufran la escasez. Por ejemplo, en el año siguiente, el año de la rata, que todo el mundo se siente pobre, es todo lo contrario. Imaginaos un mes de diciembre, que sigues encerrado en la casa del pueblo, que ya te has comido toda la matanza, y que hay un metro y medio de nieve fuera. ¿Qué sensación tienes? Miedo, frío, hambre, pobreza, sobre todo. Entonces, en el año que viene podéis tener todo el miedo que queráis, está justificado. En 2019, no, es que si encima os quejáis de que os faltan cosas, es para pegaros con la boina. Es decir, no cabe. Este año no es la energía que vamos a mover en 2019. El clima, como decimos, pues va a ser aire que viene desde el noroeste, por lo tanto va a ser fresquito y vamos a decir que húmedo también. Bien, ¿por qué? Porque el elemento tierra aporta humedad, aunque pueda parecer que es el elemento agua, el invierno el que trae la humedad, pero no, el elemento agua trae el frío. Cuando viene viento del norte, hace un frío que pela, pero es frío seco. Cuando viene el viento del norte, aquí la otra montana, se caracteriza porque se distinguen muy bien las cosas en el horizonte. Se ven muy bien los perfiles de los árboles o las ventanas de las casas o distingues a una persona a varios kilómetros de distancia porque está muy claro, hay muy poca humedad en el aire. Entonces, la energía de tipo humedad viene cuando hay elemento tierra. El elemento tierra representa la humedad que viene de debajo de la tierra y que se va evaporando y que inunda el aire. Representa la energía del bazo, el estómago y el páncreas, que son los órganos que se nutren a base de humedad para fabricar la alquimia de convertir los alimentos en energía. Y, por lo tanto, vamos a decir que esto va a ser frío y húmedo. El cerdo tiene... Si se os van ocurriendo dudas, pues las dejamos para unos minutos antes del final. ¿Vale? No quiero que dé tiempo a que se os planteen dudas. El cerdo tiene unos poquitos elementos. Entonces, a ver, por estar en el norte, tiene elemento agua como base. Es decir, así como el perro tenía muchos más elementos, tenía... era tierra, yang, más fuego, más metal, porque está en el oeste. O sea, hay algunos que son muy ricos en elementos. Están los signos puros, que son... Esta es pura agua, esta es pura madera, puro fuego, puro metal, y todos los demás son mezclas. Son menos identificables. Los cuatro signos cardinales son personajes, personalidades muy nítidas, muy fáciles de distinguir entre unos y otros. Los otros ya tienen más matices. El cerdo es bastante sencillo. Tiene agua, por el hecho de estar en el norte, y una combinación de energías, una especie de carambola de influencias astrológicas, que produce madera. La madera es la energía de primavera, que pasa a ser el segundo aspecto importante del cerdo. La madera que trae, a nivel de clima, viento. Es decir, la gran aportación de la primavera a la naturaleza es el viento que va a mover las semillas por todas partes y va a hacer que se fecunden. La madera, a nivel anímico, pues trae un poco de ira, agresividad, mala leche. Te hace combustible. Una persona que yo soy muy bueno, pero cuando me enciendo, me enciendo de golpe. Esa es la energía madera. La gente madera son personas explosivas. Tardan cero coma en calentarse y salen disparados en busca de su objetivo. También son personas creativas, imaginativas. Es decir, la característica principal no es la mala uva, sino la creatividad. La creatividad se convierte en actividad. Bien, así que va a ser muy sencillita la energía del cerdo. Bien, el elemento agua que nos produce miedo y frío, es decir, que nos afecta a los riñones. Vamos a quitar esto del medio. Bien, el elemento agua que contiene el cerdo afecta directamente al riñón y a su compañera, la vejiga. Es decir, durante estos tres años, los riñones van a estar más activos, van a demandar más nuestra atención y quizá vamos a tener más enfermedades de riñón que de otra cosa. Esto ya ocurre dentro del mismo año, ya ocurre cuando llega noviembre, diciembre y enero. Son tres meses de elemento agua y por lo tanto es cuando os recomiendo que os cuidéis el riñón, que os toméis hierbas para el riñón o el té de tres años, que es un tonificador de riñones, que toméis la sal moderadamente, es decir, necesitas que entre sal en el organismo pero que no sea tanta que te haga retener líquidos, huye del frío, del miedo, es decir, combate el miedo con la única manera que hay de combatir el miedo que es ejerciendo la compasión. Es decir, en vez de mirarte tú la cupa, mirar las que tiene el vecino que tiene más que tú y échale una mano, es decir, o a veces escucha a otro, es decir, sí, a lo mejor tu vida es un asco, pero bueno, ves a alguien llorando, pues le escuchas un rato y esta persona con su sufrimiento va a minimizar el tuyo y además te estás poniendo en acto de compasión, eso te está cargando de luz, el hecho de simplemente estar ahí acompañando a una persona, parece que tus pupas siguen estando ahí pero ya no te duelen, la única manera de combatir el miedo es esta, es la compasión. Todas las demás otras vías para combatir el miedo llevan al sufrimiento y a la enfermedad. Si para combatir el miedo utilizas la ira, la energía de primavera, va a llegar un momento que tú te vas a hacer daño o vas a hacer daño a alguien, con lo cual has dejado de tener miedo pero tienes odio, tienes rabia, tienes mala conciencia. Cuando la combates con la tristeza puedes acabar en depresión crónica, en el pobre de mí. Entonces eso se puede hacer un momento, lloras, te desahogas y lo sueltas y continuas, pasas página. Si no pasas página te quedas enganchado en algo muy peligroso porque los únicos tratamientos que hay son de tipo crónico. Los únicos tratamientos que se te ofrecen cuando te quieren ayudar a nivel clínico son de tipo crónico y te dejan de por vida. La única manera de sanar el miedo, de sanar el elemento aguas con el elemento fuego, es decir, con el amor. El amor en su máxima expresión aquí a nivel terrenal no es el enamorarse, sino es la compasión. Y la compasión no es ir a ver a una persona al hospital y decirle, uy, pobrecica, que mala cara tienes, lo que tienes que estar sufriendo. Pues no te imaginas lo que estoy sufriendo yo. No, tengo unos problemas. Y vas y se lo cuentas. Huid de la gente que hace eso. Sobre todo si te agarran del brazo mientras te hablan. Y no te dejan que te escapes porque te están chupando la sangre. Es un motivo. Entonces, huyamos de la gente que necesita salvarle la vida a alguien todos los días y a todas horas. Las personas que casi van con las garras a echarte una mano, se te enlavan y se te llevan, te succionan toda tu energía y luego dicen, a que te encuentras mejor. No, 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 no. Bueno, la compasión es mucho más sanota. O sea, tampoco se trata de echarte a llorar con la otra persona y decir, ay, cuánto sufres. Pues venga, voy a sufrir yo también. No, se trata de acompañar. Cuando a una persona le ayudas a atravesar un trocito de desierto de dolor, luego ambos llegáis a un llano, a una zona donde se está mejor y ahí os quedáis. Tú te encuentras bastante mejor porque le has echado una mano a la otra persona. La otra persona ya ha pasado a través del dolor, pues lo ha pasado acompañada y ha visto que todas las cosas se terminan, sobre todo las malas. Y bueno, eso que te ha quedado. Es como irte cargando de puntos espirituales. Es como irte dando o ir completando el pequeño puzzle que tardas miles de vidas en completar. Y bueno, pues el elemento aguario, el físico, evidentemente, pues eso, mucho te doy tres años, no te pases con la sal, calientas los riñones, las plantas de los pies y no te llenes demasiado la barriga. Lo que decían los naturópatas de toda la vida. Eso es fácil. El elemento madera que lleva el cerdo nos va a afectar al hígado. Aunque no es primavera, este año va a haber que tener mucho cuidado con no cabrearse. ¿Por qué? Porque no es la época. O sea, no sé, cuando llegue el año del tigre ya os cabrearéis. En febrero, en 2022, año del tigre, que seguramente se repetirá la nevada del 62, porque prácticamente la posición es la misma. A lo mejor no es en Barcelona, pero será en otro sitio. Es decir, os encontraré pues cosas como me encontré en el último año del tigre, un árbol enorme vuelto del revés por una ventisca. Digo, ¿qué le pasa a las hojas de este árbol? Y era la raíz. Un árbol lentísimo. Eso suele pasar. La madera que tiene el cerdo, imaginaos cómo es un cerdo, ¿no? Pues es un buenazo, no se mete con nadie, no se pelean con nadie, no le acerques mucho la mano a la boca. O sea que, más que nada, porque su único vicio es comer. Comer y revolcarse en el fango. Pero sobre todo, comer entonces cualquier cosa que le acerques se la come, aunque sea sin mala intención. Imagínate que acorralas a un cerdo en un camino forestal y que el camino es estrechísimo y no hay escapatoria. ¿Qué va a hacer? El cerdo te va a atropellar, se va a convertir en un jabalí. Y esa es la madera que contiene escondida al cerdo. Es decir, su único instinto de supervivencia es que cuando ya le has tocado mucho las narices o bien cuando realmente ve sufrir peligro su vida, entonces se convierte en un animal que desconecta absolutamente de su cerebro toda compasión y toda empatía y te embiste, seas de la familia que seas. Es decir, incluso de la suya. Cuando el cerdo se convierte en jabalí ya puedes correr o apartarte. Mejor apartarte porque el jabalí te embiste de frente y no te suelta. Es muy divertido ver a un cerdo cabreado porque la gente se asusta y todo. Es un bosque que tiene una mala leche y luego si te han visto en acción unas cuantas veces coges una fama de tener una mala leche o de dar miedo que puede pasar a veces o con determinadas personas sobre todo si son de tus signos opuestos. La gente que es de la niña de la serpiente pues al cerdo le tienen un cierto respeto porque como se han medido las fuerzas algunas veces ha visto lo que es una persona que se convierte en animal en estado puro durante unos momentos. es decir, que prácticamente te está atropellando físicamente. Aunque sea con la palabra pero es que te sientes atropellado físicamente. Muy divertido. Con esta simple combinación ya tenemos las áreas donde vamos a poder sufrir de la salud durante el año que viene. y le vamos a sumar una más porque este binomio perro-cerdo les ha tocado ser perro y cerdo de tierra. El perro era perro de tierra yang. Tierra positiva. La tierra yang es la tierra en que hay más en la superficie. A nivel de órganos representa el estómago. Al final os vais a sufrir de muchos órganos. Del corazón no vais a padecer. Bueno, cuando empecemos a estudiar en la medicina ambiental que a todos llegaréis. Porque eso es un grupo que promete. Llamamos yang a las vísceras a las cosas que son de transporte y yin a los órganos a los que son de almacenamiento. Los órganos yin están muy adentro del cuerpo. El hígado, el bazo. Las vísceras yang están más afuera y son más prescindibles. Son órganos de los que podemos prescindir. Entonces, el yang tierra yang afecta un poquito más al estómago. La tierra yin la de este año afecta al binomio bazopáncreas que son como un solo órgano. Ya. El monete lo tendrás viendo. Se salvan el pulmón y el intestino grueso, el corazón y el intestino delgado, la vejiga y el riñón y ya está. Todo lo demás se nos va a estropear todo esto. Si no os portáis bien este año. Es decir, tienes que estar todo el año si puede ser sin cabrearte y que el comer, beber y todas esas cosas sean un placer. Es decir, que te bebas una copa de vino no una botella de vino. Que te bebas el culillo de una copa y te dure media hora. Por lo menos, que se supone que si tú te dejas el vino un buen ratito en la boca, estás asimilando lo mejor del vino y sobre todo estás metabolizando los azúcares con la saliva y ya le das menos faena al estómago que si te lo huyes todo del golpe porque tienes mucha sed. Tienes el bebé agua. Quizás lo que vamos a notar va a ser más esto porque el segundo año de un signo, o sea, cuando ya es el segundo año de tierra, pega más fuerte. Por ejemplo, cuando fue 2012, 2012 año del dragón de agua que era el fin del mundo que salió un sábado y digo si están cerrados los chinos es el fin del mundo. Entonces, estaban abiertos y digo mira, nos hemos librado dentro de 25.000 años debía ser a la próxima vuelta del calendario maya. Año del dragón de agua había un montón de elemento agua en el ambiente. Llovió bastante. Pero el año siguiente, el año de la serpiente de agua, llovió todo el año sin parar a lo bestial. Un día, noche, estuvo lloviendo y no se sabía de dónde salía tanta agua. Fue una confluencia de muchos elementos agua y sobre todo porque es el segundo. El caballo de madera, la madera pues traía un clima primaveral. La cabra que es mezclar un clima de mes de julio con el elemento madera hizo un calor impresionante. La verdad, nos salvamos porque era de madera y la madera trae viento así que estuvo haciendo calor y viento durante cuatro meses seguidos sin parar. Cuando sea el próximo caballo que será de fuego y cabra de fuego más vale que os vayáis a vivir a Andorra. O que cometáis un delito en Rusia y os manden a Siberia un añito porque estarán mal de narices en Barcelona. Yo ya estaré fuera seguro. Este año ha sido ya aquí en Barcelona mucho. Bueno, pero este año ha sido de altibajos. El año del perro es que ahora te hago mucho calor y además con humedad que molesta más todavía que estás sudando en noviembre y ahora te suelto un chaparrón encima que vas a pillar una pulmonía y así todos los días. A veces iba cambiando dentro del mismo día. Y ha sido interesante por cómo claro, la gente menos resistente ha caído enferma un montón de veces este año y sobre todo que eso creaba un clima bipolar. Es decir, que la gente o estaban contentísimos de verte o ponían una cara de asco impresionante. Es decir, que no, solo tenías amigos o enemigos, no tenías conocidos. Así que depende de en qué ámbito te muevas. Si eres, yo que sé, funcionario de prisiones o policía en un año del perro, pues es como que sientes que todo el mundo te mira mal al final. Te tienes que poner algo rojo para quitarte el mal de ojo. Bien, pues importante cuidarse esta parte, la del elemento tierra, sobre todo porque va a ser el más directamente relacionado con la alimentación, con lo que vais a comer. Este año vais a tener más hambre. No hambre de desfallecimiento, sino juegue como me apetece una paella. Vamos, acabas de comer unos canelones, y pues que me apetece una paella. Y luego un helado, y luego una tarta, y luego... Es como las comidas de Navidad, más o menos, que es... Claro, es lo que os decía a veces, que la Navidad la tendríamos que celebrar en noviembre, cuando hay abundancia, y la gente está de buen rollo. Y vamos y celebramos los difuntos. Y luego, en diciembre, mes de la rata, delirio, de la lucha por la supervivencia, cuando la gente tiene más mala uva, cuando la gente tiene menos frío, y ganas de morderle el cuello a alguien, juntamos a toda la familia de Navidad. Pero, ¿de qué vais? Lo que queréis es que se maten entre ellos. Además, encima, claro, aglomeran gente con desesperación, con sensación de hambre, porque aunque sea mentira, aunque tengas dinero en el banco, pero el frío, el miedo, te da sensación de hambre, y tú te peleas por la última muñeca de famosa en el supermercado, que era una película, ¿no? De hecho, a Senegar sube eso, ¿no? El tío peleándose con un cartero por el último muñeco que había en el centro comercial, la gente peleándose por la última caja de gambas en el supermercado para guardárselas en el congelador, todo el mundo dice lo mismo después de Navidades, otra vez hemos comprado demasiado. Pues sí, niño, cómete los turnes, antes ya, déjame, es que quedan polvorones que van a caducar. Pues bueno, todo eso es el mes de las ratas, es el mes de diciembre, es el miedo y es el momento menos adecuado para celebrar las Navidades. En noviembre sería una balsa de aceite. Primero que la abundancia ya la tendrías, la sensación de abundancia ya la tienes, así que comprarías menos. Y luego la gente estaría de mejor humor, con lo cual pues las reuniones serían más relajadas, más anotadas, más a gusto. Y además con un clima menos inhóspito que no te iba a tocar pues conducir con nieve en Navidades, ir a ver a la familia y pillar un atasco lloviendo. Es que todo tiene ventajas, voy a ver si lo propongo. O si no quita por la Navidad directamente porque en el fondo el niño Jesús no os importa el huevo. La cuestión es comer y beber y montar un pollo. Sobre todo montar el pollo. El estómago que os va a afectar más a vuestra a vuestra entrada de aparato digestivo los azúcares. Hacen mucho cuidado con el dulce, sobre todo con los azúcares de asimilación rápida, es decir, todos los azúcares procesados porque lo que hacen es caer dentro te entra en la necesidad de consumir rápidamente esos azúcares así que tu cerebro se pone hiperactivo, te entran muchas ganas de hacer cosas y de repente se acaban de golpe como la batería de la aspiradora. y dices, ¡pum! Se ha muerto. Pues nada, se queda medio piso por frear. Pues el azúcar de asimilación rápida funciona así. Aparte de que crea unas cadenas moleculares en las cuales siempre queda una impar y siempre te pide otra o un poquito más de azúcar para emparejar esa molécula y por lo cual crea una adicción biológica, bioquímica. Aparte, el dulce está muy bueno cuando te lo comes y te deja muy mal sabor de boca después de haberte lo comido así que se te queda la boca amarga así que para paliar eso te meten más dulce. Así que son una cantidad de adicciones que te atacan desde muchos ángulos pero sobre todo la importante es que el páncreas se vuelve loco intentando procesar eso y llega un momento en que caes en insuficiencia pancreática. Una cosa muy peligrosa porque son patologías que como decíamos antes las convierten en crónicas. Es decir, nadie tiene ningún interés en curarlas y bueno, pues ya estás paliando por vida. Bien, el estómago sería lo leve es decir, pues acidez, helicobacter pylori sobre todo proliferación de bacterias patógenas en el estómago luego por bueno alguna úlcera en algún caso así extremo eso si te deja llevar mucho por la mala leche si te deja llevar mucho por los cabreos de alguna úlcera pero claro ya cuando la cosa llega al bazo páncreas que son los que se dedican a hacer un montón de funciones metabólicas para que los alimentos se transformen en energía útil si empezamos a padecer de ahí vamos a entrar en estatus de gran debilidad cuando la vía de salida del elemento tierra en el cuerpo son los músculos así como en el hígado son los tendones ligamentos el bazo y el estómago son los músculos cuando te falla el elemento tierra se te debilitan los brazos y las piernas sobre todo lo notas más en los brazos y las piernas porque las piernas te sostienen y los brazos coges peso con ellos entonces eres más consciente de ahí algunas veces si tienes la columna vertebral un poco desestructurada enseguida coges pinzamientos por tensión muscular pero casi toda cada vez que nos fallan los músculos tenemos un problema en este área en el elemento tierra anímicamente el elemento tierra entra en el estado de las obsesiones es decir la primavera es energía animal pura y dura es decir la energía que tenemos en la que no pensamos y emprendemos una acción sin pararnos a meditar demasiado en los detalles como hizo Alejandro Magno empezó a correr hacia adelante conquistar sitios hasta que llegó a un sitio que ya no pudo más y se murió una carrera así muy bueno el nudo gordiano lo cortó sí simplemente pues era energía de Aries pero bueno es la energía en la que desenchufas el cerebro enchufas la parte animal y así consigues ser muy rápido hacer grandes proyectas aquí es la la energía en expansión cuando eres feliz y se supone pues que la vida no te cuesta ningún esfuerzo entonces te puedes dedicar al amor universal porque como no tienes ningún miedo ninguna carencia estás totalmente opuesto al miedo que la vida no te cuesta 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 lo que te cuesta no te cuesta